¿Por qué no engraso los ejes? Que suene para que los quiero engrasar Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella Andar y andar los caminos sin nada que me entretenga Andar y andar los caminos sin nada que me entretenga No necesito silencio, yo no tengo en quien pensar No necesito silencio, yo no tengo en quien pensar Tenía pero hace tiempo, ahora ya no tengo más Tenía pero hace tiempo, ahora ya no tengo más Música Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella Andar y andar los caminos sin nada que me entretenga Andar y andar los caminos sin nada que me entretenga Los ejes de mi carreta Nunca los voy a engrasar Hola a todos los cabinos sin nada que me entretenga Y andar los caminos sin nada y andar los caminos sin nada que me entretenga Y andar los caminos sin nada que me entretenga Gracias.